Música 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 No sé por qué agarras esto con orgullo si te dice que da cáncer por fumar Yo doy la cola para ser real, tú le das saborizante porque si no sabes mal Así que hermano, yo les pongo por el piso, dame la botella así yo lo paralizo Luego con botellas yo los hipnotizo, si no saben las cosas los agarro sin permiso Pero lo que pasa es de gusano, lo que quita por respeto tiene que devolverlo a la mano Sacando agua de caño, tomo cielo, el sabor cielo dice Pero que te puedo reclamar, la cámara tengo la acción para no pares de grabar Pero para mí este rapero tiene cataratas y yo vivo en la catarata del Niágala al rapear Oye pana, si tú no eres grande, la botella vacía, la voy a llenar con tu sangre Oye pana, ni te uso el rubio ni cagando, él es una llama La cosa le pongo en la más vida, tú piensas que eres bueno, le pongo la perspectiva El cáncer te produce el cigarro y de tu abuela de su teta caigo Oye que fea trabada, no con nada, este corta uña no corta ñangra Te voy a matar dentro del colectivo Y a los que llaman me llaman porque paro encendido Ya te estoy cagando de hace rato amigo Porque tengo freestyle y tengo contenido Y su persona es flacucha, es muy poca seria Anda a hacer esta mierda le compre a la sumeria ¿Cambio? Eh sí, pero lo rompiste mongol Y cuesta dos soles, págale más de un sol Como que a sumeria en el freestyle Yo no soy stick, pero relleno de punchline Así que hermano, yo saco la actitud hoy hermano Porque tú estás en nada Tiene el canguro, pero está cerrada Yo soy el canguro, ya siente mi patada Patada, pero quedaste que inerte La patada se la dio el espejo Se rompió siete años de mala suerte Y yo no sé lo que me quiere hablar Si no quieres que el destino es carta, te voy a voltear Te leo tu destino y tú eres fracasado No dice nada bueno, tú no lo has levantado La cajita que en llamas que está y te he fracasado Deme que atrabamos, ya te encuentras apagado Piensa que eres bueno, eres huevada Con una carta, ¿qué vas a hacer? Oye camaradas, ignorantes Tengo una carta, no juegas nada Oye mi hermano, mi rima se junta Piensa que eres bueno, no me interrumpan Aló, José Gil, se fue de rumba ¿Quién mató a José Gil? Dejase él, ese plego Ay, 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 ay Estás hasta manega Por eso es que te mato No sé si lo entiendes, colega Oye, me apagas, pero nunca a mí me pegas Mira Me cago el palito Pero nunca me cago este flaquito Toma, pa' que te compres otra Más tarde, mijito La verdad no suena cool Hoy día José Gil lo entierro Porque solo es un perro Quieras o no quieras la base me aferro Y tú, y no tú Porque el tiempo eres tan cool Yo ya te he matado, no llega a mi exactitud Mi push line, sin la magnitud ¿Qué mierda eres una palmera, Ice Blue? Es una palmera Sabes que yo tengo rap por Jebe Barrio Sabes por qué él está de azul Porque yo pensé que era más fuerte de amigo imaginario Te voy raperando Yo tengo talento Y ahora es un jumbo Claro que nació hoste Amigos imaginarios Porque en la mente de un niño puede creer Si es que para tener preparada Y a la final le cuenta las cosas que están dadas Yo sería un mundo imaginario Yo soy amigo de Michael Jordan Porque con brazos hago la clavada Yo no sé lo que me dice este rapero Pero niega lo que quiera Que parto que el peroné Pero negue no me diga nada Bueno, porque no me diga nada De lo que diga lo que rellené Pero estás perdido Claro que soy azul mal nacido Le dono y su marido Vegano y me olvido Por eso que yo tengo mi prohibido Mira como el fraco Yo pienso el contenido Y yo me gusta el chupado Tú quieres más Dame sí Sabes que yo lo pez Yo lo desco deprimido Esto para esos mal nacidos Que mueves tu mano Canalla Me estás bailando Mejor tira y no falla Soy super blue Soy super saiyan Soy super saiyan Soy super saiyan Es el respeto y te escucha Canalla Que ante mí te calla Que en la batalla Tú eres super saiyan Pero Bogeta se raya Ey De tori y su marido Uy De tori y su marido Ey De tori y su marido Lo apoyo yo olvido Ah buh Perdiste colectivo Te estás amando mi hermano Yo tengo talento Mi hermano Y tú Y con ese peinado Parece Cuando se enoja Tú Y has visto La evolución de buja Tú piensas que eres bueno talento Lo que traje Tú piensas en el rap Yo ya te maté Dragon bola F Porque a ti nadie te ve Así le dice a su flaca Cacho y lo olvido Pero recuerda Usa preservativo Porque al final Si no te jodes Tus amigos Están de testigo Pero tu historia Con la flaca Siempre para mal Dice que es muy buena Cachando Pero la historia Se le para Cuando ve Bienvenido al mundo En sida Escrito por labial Wow Tres, dos, uno Tiempo Escrito por labial Creo que Esa te salió mal Sida con labial Hijo No hables de tu caso Matrimonial Así que es de verdad Oye No juegan que lo folle No juegan que lo sarrolle Tiene Aquiles Momento de golle Oye, oye Que va a follar Con ese cuerpo Este concha de su mare Si te estoy sacando La puta madre De hace rato Esperas que yo llegue Y que la cosa te la aclare Oye Tú no te creas Tan bueno primo Oye No seas atorrante Que con ese cuerpo Eres intimidante De volviarte primo Yo quería una atorrante Una atorrante Que estás hablando Oye mi hermano Peruano Y ahora Tú no valoras Yo tengo el arte Tú piensas que tú eres bueno Porque dirás Yo soy más real A través de mi melodía Él habla de labial Pero el mío es un láser ¿Sabes por qué? Mi germe es un espía Tu germe es una espía Pero la mía es una peruana Soy precavido Como un roble Eso no quita a los nobles Recuerda y niña Hombre es precavido Vale por doble Entonces no sé Lo que me quiere hablar Este niño Pero yo no sé Lo que dice Que se doble La cuerda Pero este no concuerda Falso cuerda Contra coida de roble Esta niña no Fíjate Juro que Capo le pate la costilla Claro que tu novia Es un espía A Mejía le hizo La de la rilla Así que hermano Niña como es Claro que es ardilla Como en la nuez No soy alemán Pero traigo la que es No soy marihuana Pero yo se noto fresh Bien Un fuerte aplauso hermano Dale, dale, dale Pausa Apágalo Apágalo Alista un siguiente beat Jurado Los dos que se quedan Tres, dos, uno Blanco de José Gich Hermano Hoy un aplauso Para Rubio y FSN